Ahorita todas las carreteras están expeditas, no hay ninguna clase de bloqueo, como se mencionaba esta mañana que ya están bloqueando las salidas, todo. Eso es falso, nosotros no estamos así ni una media depresión, nada. El ejecutivo del transporte pesado en el departamento de Tarija, Juan Carlos Borda, informó que su sector no acató el paro nacional del transporte, convocado por la Confederación contra el Código Penal Procesal, hasta no tener una información completa con relación a este documento y que se debe socializar junto a la Dirigencia del Transporte Federado. El ejecutivo de la Federación para el informe de lo que ha pasado en la Ciudad de La Paz con los ministros y demás autoridades, entonces para tomar un análisis, para ver más o menos qué códigos o cuál es el planteamiento del gobierno, entonces para tomar una determinación ya para ver si hay medidas o no. El dirigente aseguró que una vez se reciba toda la información del Código Penal Procesal, el sector del transporte pesado tomará una determinación en las próximas horas. En comunicación con los demás departamentos, Cochabamba, Santa Cruz, también está en la misma postura, está ahorita en esas circunstancias de reuniones, entonces de acuerdo a lo que pase hoy, con la información que tenga el compañero, entonces vamos a tomar una determinación nosotros. Por su parte, el ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de abril, Damián Castillo, aseguró que su sector decidió no acatar la medida de presión, debido a que existe predisposición por parte del gobierno nacional en modificar los artículos del Código Penal Procesal a nivel nacional. Hemos visto que hay la predisposición, la voluntad para hacerlo, puesto que las diferentes federaciones del transporte estaban yendo con una sola posesión, yendo a la derogación del Código Penal, pero con estas explicaciones, con lo que nos han hecho conocer que van a derogar estos dos artículos, y se va a revisar el resto de los artículos observados, se han quedado más tranquilos compañeros, pero estamos en estado de emergencia, hasta que ocurra esto, pues,